Mi amor yo soy tu galán, vine a ver si te resuelves Si vamos a te sueltrán, a pasear el cuarto viernes De aquí temprano saldremos, más o menos a la luna Que muy pronto llegaremos, hasta eso es la milla de luna Lo primero que haremos, antes de irnos a pasear al Señor Y citaremos de rodillas en su altar Ya saliendo de la iglesia, curva todas las misiones Nos vamos a dar la vuelta, gastando nuestros tostones Si acabamos el dinero, no pierdan las esperanzas Le pedimos a Don Ledo, para chivos de matanza Y si es que no conseguimos, ¿dónde está Don Lalo Marquez? Que nos de Don Celerino, para entregarle tenaces Tus choclos te he de comprar, pero andar será a tu gusto Y te llevaré a pasear, en el barrio del refugio Cuando sientamos calor, nos vamos a la sombrita Me abraza el fuerte, mi amor, para ver si se nos gita Cuando ya estés a mi lado, ya sabrás cuánto te quiero Paseamos en el Rosario, y en Guadalupe de Cisneros También te digo, mi chata, que te llevaré al cine Verás tan lindas muchachas, que vas al de Yucuquine Ya verás las de Chilapa, que tienen tipo francés La caneta más en la pantalla, las de San Andrés Llena estarás de emoción, no más de ver tanta gente Pues bajan las de Garzón, también las de San Vicente Bajan las de Zaragoza, las de San Juan y Quillú Pero las que más la gozan, son las damas de Tindú Tendrás tú la pila vial, también pa' picarte el cutis Porque no tienes de ganar las hembras de Yucuñuti Pa' que no manches tu traje, te lo anticipo mi vida Que tenemos hospedaje con un clemento de partida Verás tan lindo jardín, que hasta en la mente ilumina Bajan las de San Martín, las de Santa Catarina Mi amor, si de veras me amas, alerta si no me pierdes Bajan las de Yosayama, también las de Monteverde Yo te amo con ternura, de mi amor no dudé y nada Te voy a enseñar la burla para que vayas montada Ya te vine a referir, cuáles son mis intenciones Si es que me dices que sí, pa' comprarme otros calzones Ya te doy mi despedida, me voy antes que amanezca Si te decidas mi vida, ahí espero tu respuesta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!